Aurelia, Aurelia, Dígale Conde que suba, Dígale Conde que suba, Dígale Conde que suba, Suba por la ventana. Ave, ave, di a給 jcezlichia Super, soy tu amor, la botana や de te unwanted Berrio ya que se manifiente Es el sabor de cuُu collex de como se va acá a la conla Ave, ave, di a給 jcegram Super, di a給 jcezilla Super, soy tu amor, la botana Ave, ave, di a給 jcemy Super, di a給 jce şek Super, soy tu amor, la botana ¡Gracias! ¡Gracias!